Hola muchachos, hay una de las cosas que me cuesta cubrir que son todas las leceras políticas Mañana va Borix a inaugurar el pie o el paso de cierta forma a una APR La APR son las que suministran agua potable en las partes rurales Y me toca cubrir esa nota Sin comentario Bueno, vamos a hablar un poco Miren, otro día conversaba con Marcela, una doctora en sociología Que estuve otro día en la casa con su marido Y me decía, bueno, tengo cosas encontradas con Palestina y con Israel Bueno, yo le decía, pero hay que entender dos cosas Primero, Israel hoy día, la gente le cuesta mucho entender eso Está siendo atacado por ambos lados Un misil crucero Jautí atraviesa por primera vez la defensa de Israel Esa es la noticia que se ha dado a conocer Incluso lo tiraron de Yemen a una distancia, anoten bien chiquillos 1600 kilómetros Por lo menos lo confirmó Israel el martes en la noche Un misil crucero Jautí había surcado cerca de la ciudad de Eilat Al sur del país Sería por primera vez que un grupo logra romper las defensas israelíes El misil crucero procediente de dirección del Mar Rojo cayó en zona abierta El objetivo estaba bien vigilado Por la fuerza aérea israelí Dijo un comunicado oficial de que se da a conocer por partes de Israel No hubo víctimas ni daños secundarios Aunque no hubo muerto ni herido Representa la demostración de ataque De largo alcance de la milicia respaldada por Irán Por eso Estos días Checho Irán andaba por ahí Un periodista que es reservista del ejército Que andaba apoyando a Palestina Ahí casi lo crucificaron Pero bueno Hay una cosa que no entiendo Yo vuelvo a repetir Hay cosas que son distintas Palestina como nación es distinta A lo que se vive en Gaza Gaza está dominado por Hamas Y apoyado por estos grupos pro-iraní Son dos cosas diferentes ¿Cuándo van a entender eso? Y me encarga la feminista Porque la feminista sale Yo le digo Vayan a vivir a esos países Vayan Vayan y digan libertad de expresión Vayan Mire Yo conozco muy bien esa cultura Muy bien Le voy a contar una historia Que parece que una vez la conté Ellos Por ejemplo El mundo musulmán O el mundo hebreo De ese concepto Ellos tienen por ejemplo El Shabbat O el Shabbat El día Que es especial Para los judíos Tienen que dar ciertos pasos Una vez Un hombre Salió de su casa Y nos pregunta Si podemos Entrar a su casa Sacar De la congeladora Una bandeja de comida Porque ellos no podían sacarla ¿Cuál era? Porque él tenía los pasos Miren Los pasos Ya que habían dado Durante el día Y él solamente le quedaba Para pedir ayuda afuera Y volver a la casa Y poder moverse Dentro de la casa Y poder comer Son tan observadores De la Torah Lo mismo pasa Lo mismo pasa con el Corán El Corán Existe Un grupo Entre comillas Más moderno Y un grupo Más Octodoxo Que son Férridos Son duros Por eso Hay que entender eso La mujer A un metro atrás La mujer Dentro del mundo musulmán No puede hablar No puede opinar No puede estar en una reunión Con hombres Si no está el marido O el hijo O el marido O el hermano Así son de duro Si la mujer No es No cumple las expectativas Para el marido La puede devolver No estudian No pueden pintarse Usted me dirá No, si en Arabia Saudita Se puede Vuelvo a repetir Hay ciertos grupos Que son más ortodoxos Más lapidarios Respecto a eso Por eso Me llama profundamente La atención Las feministas Que cuando Defienden a Palestina Bueno, le pregunto yo A las feministas Defienden al país Palestina O Defienden A jamás Porque hay dos gobiernos Dentro de un mismo país Ojo Es como lo que un mismo Mire, sin palabras Simple Hoy día subíamos una noticia Una nota De que la comunidad Teme Cuy Cuy No va a dejar Entrar gente al censo Simple Dentro de un estado Hay otro estado Este misil crucedo Procediente Que venía De El mar rojo Como le dije Anteriormente Estaba vigilado Por Israel Los misiles Fue lanzado Desde Yemen Controlado por Los Jautis A unos 1600 kilómetros De los objetivos El misil crucero De mayor alcance De la GM 58B2 Que tiene un alcance De unos 1900 kilómetros Que es americano Se cree que Se cree que los misiles Cruceros Dejado Dejado la imagen Dejado la imagen Para que la puedan Visualizar También Los misiles Balísticos Misiles cruceros Y aviones no Tripulados Contra Israel Desde que comenzó La guerra en casa El 7 de octubre Pero ninguno De los proyectiles Ha alcanzado Los objetivos Es esa la realidad Que se vive allá Yo no le estoy Mintiendo Le estoy dando Datos Datos reales El misil Balístico Por lo contrario Vuela a gran altura Generalmente Con lo que Se conoce Como arco Balístico De lo que Las defensas Aéreas Como el sistema Patio Americano O el Anro De Israel También Tienen suficiente Capacidad Para localizarlo Y detectarlo Y destruirlos Así que Para que se den Cuenta Porque es re fácil Reclamar de este lado No es re fácil Alguien dijo En el comentario Que Uno de los comentarios Que estuve viendo De un correposal Entrequero Que Israel estaba jugando Al hambre Con Hamas Con Perdón Con Gaza Lo estaba matando De hambre Pero Es tanto así La pregunta es ¿Cuán involucrados Están los ciudadanos Con el grupo Hamas? Se la dejo A ustedes Y esto Era diario Incluso Un destructor Americano Estruyó Varios sistemas Drones Misiles Que eran Disparados Por los Houthis